Hola, hola, mi nombre es el payaso Marcolin y te quiero invitar a la primera feria de la comunicación radio y televisión producida por Ray Cargill Jr. Ven, ven, trae a tus niños, un evento 100% familiar, habrá sorpresas, participación en tarima, ven, allá te esperamos en la primera feria de la comunicación radio y televisión. No puedes faltar, nos vemos. Trae a tus niños, trae a tus niños, trae a tus niños, trae a tus niños.